Al pasar la carreta se despedía Se despedía al pasar la carreta, se despedía Por la vista al obrero yo la seguía Hay carretero, cuida de la carroza Hay carretero, que pensará la vie en que yo no puedo Que si pudiera por la arena descalzo Que si pudiera por la arena descalzo A verla afuera Al pasar río quema, cruel o carro Cruel o carro Al pasar río quema, cruel o carro Al pasar río quema, cruel o carro Mujer o carro Al pasar la holi miedo me ha dao Al pasar la holi miedo me ha dao Al pasar la holi miedo me ha dao Miedo me ha dao Y a la blanca paloma me he comentado y a la blanca paloma me he comentao. A ser el primero, que me tiene en peligro, a ser el primero, y por poco me caigo con los cabellos. Pisando clavellina va mi caballo, a mi caballo pisando clavellina va mi caballo, volviendo ayer más cerca del mes de mayo. El mes de mayo, el romero florece, se está sentiendo, y una varita nueva le está creciendo. Te está creciendo, romerito bonito, se bienvenido, que te ha caído tu madre de rocío.